Buenísimos días a todos chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Mi nombre es Gaby, para los que no me conozcáis o si sois nuevos suscriptores y esas cosillas. En el vídeo de hoy iremos para la barber. Os mostraré cómo trabajan mis compañeros. Tengo que decir que tengo unos días de vacaciones, por eso no estoy trabajando. Pedí hora también para cortarme el pelo porque ya me toca de los laditos. Creo que me lo cortará Cristian. Y nada, vamos para allá. Antes de ir a la pelu, pasaremos por una tienda de peluquería de aquí de mi pueblo, que Cristian me ha pedido una cosilla que le traiga y nada, tocáis. Vale chicos, ya tenemos lo que teníamos que ir a buscar. Llega ya para el coche y para la pelu. Me ha tocado aparcar arriba del todo. Es una putada cuando nos toca aparcar arriba porque luego hay que bajar. Bueno, el problema no es bajar. El problema es subir luego. Por cierto chicos, ¿os gusta mi nueva camisa y mi chupa? A mí me encantan. Me las compré este fin de semana en Andorra y me molan mucho. Si queréis que algún día vayamos de compras, dejádmelo saber por los comentarios o cualquier otro lado y algún día iré un vlog haciéndome de compritas. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya la tenemos aquí... Ahora sí, ¿me va a cortar el pelo ya? Ahora sí. Pues nada, aquí estamos ya, por fin. Después de ir a buscar la máquina. Como siempre, ¿no, Cristian? Sí. Yo no sé vosotros, pero siempre me voy a cortar el pelo dentro de un sueño. Este es el resultado del corte. He tenido un pequeño problemilla. Me he quedado sin batería en la cámara de la GoPro. Y he tenido que seguir grabando con el móvil. Espero que la calidad no se note mucho. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like. Si tenéis alguna sugerencia de vídeo que queráis que haga, déjamelo saber por los comentarios. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis. Peinaron mucho.